¿Quién sois? Me llamo MacGyver. ¡Más fuerte! Eso es, me llamo MacGyver. Gracias, señor. Mi nombre es Tomás. Encantado de conocerte. ¿Dónde está la señorita Ana? ¿Cómo? ¿Señorita Ana? No lo sé. Y es una hembra de muy buen ver. No me interesa. Eso creemos todos, mi señor. ¡Ya lo saben! Eso es dar mucho, por supuesto, ¿no? Quiero que tenga un buen recuerdo de mí. Pues... Sí, estuve a punto de morir tres veces. Tres, señor director. Nada más. Desde luego. Gracias.